A casi seis meses de la entrada en vigencia del nuevo calendario de vacunas, aún existen dudas respecto a los cambios incorporados. La idea es mejorar la prevención de enfermedades como la hepatitis B, la dipteria, poliomielitis, sarampión, papera o rubeola. Entre ellas está la del neumococo, que ahora se administraba solo a los dos y cuatro meses, suprimiendo la dosis de los seis, pero incluyendo un refuerzo al año de vida. El neumococo se agrega como vacuna. Antes no se ponía ninguna vacuna contra neumococo a los niños. Y se agrega porque esta es una bacteria que produce meningitis, puede producir neumonias, puede producir algunas infecciones en la sangre. Valentina, por ejemplo, está recibiendo la dosis que corresponden a los dos meses. En su caso, al estar en el nuevo calendario, ya no tendrá que vacunarse a los cuatro años para prevenir la tos convulsiva como era antes. Ahora, lo hará en primero básico. Desde el gobierno explican que las vacunas de inmunización y estos cambios tienen un 97% de adhesión en las familias chilenas. Nosotros tenemos una buena cobertura que llamamos de rebaño. Y eso es que los pocos niños que no están vacunados están protegidos por los niños que sí están vacunados y debemos mantener estos altos niveles de inmunización. Y aunque muchas veces las mamás desconocen para qué sirven las vacunas, la mayoría cumple con el calendario establecido. Sí, ahora me toca el control del año, así que me toca la vacuna y yo creo que ahora lo van a vacunar también con las vacunas contra la influencia que les toca a los niños. Seguió todos los controles y tiene todas sus vacunas al día. Y ahora tiene tres años y lo traigo al control, pero no sé si le tocará la vacuna de los tres años, porque supuestamente a los cuatro. ¿Pero qué pasa si se está con el calendario antiguo? Bueno, hay que seguir con las fechas originales a excepción de los más grandes que pueden suprimir la vacuna de los cuatro años. Lo que uno les dice es, ya no te la vamos a poner a los cuatro años, pero se le va a poner a los seis o a los siete, cuando entren al primero básico, junto con otras vacunas que habitualmente se pone ahí. Por lo tanto, en el fondo lo que estamos liberando es a la mamá de tener que ir una vez al consultorio o al vacunatorio a los cuatro años. Vacunas que por años han prevenido y permitido que Chile mantenga controladas enfermedades como la poliomielitis, sarampión, la difteria o la tos convulsiva. Sebastián Fuentes, CNN Chile.